¡Suscríbete! La ciudad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM, sean todos cordialmente bienvenidos en este momento al programa Tú y yo conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. Estaremos compartiendo estos próximos minutos, estos próximos instantes aquí en Radio Natividad. Bueno, nosotros y desde los controles nos acompaña hoy nuestra amiga y servidora Sara Varela y detrás de los micrófonos mi esposo Luis Martínez. Y mi esposa Andreina Camargo. Productores nacionales certificados bajo la Universidad Central de Venezuela, 48.263. Y 48.273. Bueno, sean cordialmente bienvenidos en este momento cuando son las 5 y 5 minutos de la tarde. Este día lunes 31 de octubre del año 2022. Estamos aquí en San Cristóbal, estado Táchira, Venezuela, para el mundo entero, a través de www.radionatividatv.com y a través también de nuestro canal de YouTube Radio Natividad. Hoy queremos nosotros compartir con todos ustedes la emoción, la alegría, la euforia, que bueno, que pues todas las bendiciones que el Espíritu Santo de Dios pudo derramar, pudo desplegarse con la noche de luz, con la décima tercera edición de la noche de luz de Radio Natividad. Comuníquese con nosotros a través del 02763431662 y usted nos comenta sus impresiones, nos comenta sus testimonios, nos comenta sus experiencias, nos comenta qué le gustó, qué le pareció, con qué usted tuvo ese momento, ese clic con el Dios de la vida, con Jesús e Eucaristía, con Cristo Jesús presente, bueno, con el mismo Espíritu Santo y si no, entonces a través del 04247041430 usted te envía una notita de voz rapidita. Bueno, mire, mi nombre es, se presenta e indica, a mí me gustó este momento y me parece genial, me gustó, me encantó esta parte y de verdad porque es que queremos hacer como un breve resumen y un breve despliegue de agradecimiento al Dios de la vida por cada uno de los servicios dados, otorgados y que bueno, que usted pueda vivir esta gracia, pues a nosotros nos fortalece bastante en tanto en el espíritu como en mucho, en mucho de verdad. Sí, también este, bueno, aproximadamente dos mil personas se hicieron presentes aquí físicamente, sí, pero afuera, a través de las redes. Y si usted, pues nos escuchó a través de nuestro dial 101.7, 95.7 o nos vio a través de alguna de las redes sociales, también nos puede escribir a través del 04247041430. ¿Cómo vivió esa gran noche de luz? Bueno, donde el Señor se desplegó todas esas bendiciones para todo el que él que le abriera el corazón. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. A esta hora, Tú y Yo Conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. De verdad que estamos contentos, felices, porque esta gran noche de luz, por muchas las bendiciones que se derramaron para las familias de El Táchira, Venezuela y del mundo entero también. Son muchas las personas que tienen su testimonio. Por aquí nos están llegando algunos mensajes. Dicen, buenas tardes, a mí me gustó la Eucaristía y sobre todo ya terminando la exposición del Santísimo, muy bonito todo. Gracias a la persona que nos escribe. Por aquí la señora María Peñaranda nos escribe este mensaje. De verdad que gratificante, gratificante porque el Señor pues en todo su esplendor se hizo presente aquí en la noche de luz. Agradecerle también a todas las personas que hicieron posible que esto se llevara a cabo, todos los servidores de Radio Natividad y de Casa de Oración. Por supuesto también a todas las personas que nos colaboraron. Los servidores de Caritas de la parroquia Cristo Rey. Hacerle también su mención porque hicieron un gran esfuerzo y un gran trabajo. De verdad que gracias por estar allí colaborándonos a nosotros y haciendo posible que la noche de luz se llevara a cabo. También a todas las personas que nos colaboraron, haciendo desde lo más mínimo, aquella persona que estuvo pendiente de cualquier detalle para que usted viviera esa gran noche de luz como una bonita experiencia. Experiencia que permite gratificar, que permite avanzar, que nos permite también saber que hay un Dios vivo, un Dios que es la luz. Mientras que muchos disfrutaban la oscuridad, pues el Señor se hacía en todo su esplendor aquí. Pero de verdad que yo les comentaba a mi esposa y a uno de los servidores que ver tantos jóvenes aquí en el estacionamiento del Centro Comercial de Nueva Jerusalén que están disfrutando, alabando al Señor, es muy gratificante. De verdad que es muy bonito porque vale la pena. Vale la pena por esos jóvenes, por esos matrimonios que vivimos también. Y de verdad que muchas personas en sillas de ruedas, otros con sumuletas, te hicieron presente. Y por supuesto ustedes que estuvieron allí conectados con nuestras redes sociales, aquellos que no pudieron venir físicamente, pero sé que espiritualmente estuvieron presentes. Los que lo vieron por YouTube, los que lo vieron también por Instagram, todos esos detalles que iban pasando los servidores. De verdad que uno dice, vale la pena seguir en esto, vale la pena continuar. Continuar. ¿Para qué? Para que cada uno de los hogares se vea brillar la luz, la luz de Jesús. Y Jesús se hizo presente. Se hizo presente en el niño, en el joven, en el adulto mayor. Y eso pues uno dice, Señor gracias por permitirnos estar aquí en Radio Natividad. Gracias porque somos parte de esta historia que tú nos colocas para que podamos llevar a muchas personas a los pies del Maestro. De ese Maestro que todos queremos conocer, que todos queremos llegar. Por aquí nos llega otro mensaje. Dice, agradecimiento a los servidores del Santísimo Salvador. También a ellos. Agradecimiento a ellos, a todas las personas que estuvieron de la parroquia Santísimo Salvador. Que nos colaboraron durante toda la semana aquí en Radio Natividad. Tanto para el ágape como para la noche de luz. Bueno, no podemos dejar de mencionar al Padre Gustavo Alvarado. Que nos acompañó en ese gran ágape que se realizó el día jueves 27. También a José Luis Melgar. Este cantante boliviano que nos acompañó durante el ágape y la noche de luz. Pues de verdad que el Señor los siga bendiciendo a él y a toda su familia. Y que él siga derramando bendiciones para él. De verdad que queremos escuchar sus impresiones. 04-24-704-1430. Ese testimonio que tú nos puedes escribir, que nos puedes enviar a través de un audio. Puede ser de gran ayuda para aquellos oyentes que en este momento están en sintonía de Radio Natividad. Del programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Matrimonios que salieron contentos. Uno pudo percibir, pudo conversar con ellos al momento de que entraban. Y también al momento de que salían. Y bueno, decían que había sido de gran ayuda para lo que ellos necesitan. Entonces, qué más de decirles que gracias a todos los que vinieron. A los que venían de lugares de Borotá, de Cordero, de Santa Ana, de la unidad vecinal. Personas que vinieron del centro de la ciudad de San Cristóbal. Mucha gente de Barrio Sucre. También tuvimos la oportunidad de hablar, de conversar. Y bueno, todo esto hace que la noche de luz sean 13 años. 13 años se dice fácil, pero 13 años de la gran noche de luz. Que ha permitido que muchas personas hayan podido vivir y gratificar al Señor. Vamos a escuchar una melodía por aquí por Radio Natividad. Y ya regresamos en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y Yo Conociendo a Dios. Gracias, de verdad, de verdad, muchísimas, bueno, realmente muchas gracias por estar en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM. Y a través de www.radionatividadtv.com. También agradecemos a las personas que en este momento estarán disfrutando del canal de YouTube de Radio Natividad y que en este instante sienten el deseo de escribir, de comentar cuál fue su expresión, cuál fue su experiencia, cuál fue su vivencia durante, bueno, en cualquier momento que de la noche de la luz. En la noche de la luz, noche que es como para para manifestar al mundo que Jesús es la luz que disipa toda tiniebla, toda tiniebla de oscuridad espiritual, de oscuridad corporal. Porque nos sentimos tristes, desvalidos, nos sentimos enfermos mentalmente, psicológicamente, también nos sentimos enfermos a través de cuerpo, también nos sentimos enfermos espiritualmente. Y bueno, también tenemos muchas dificultades económicas y muchas dificultades conyugales y muchas dificultades con la familia, mucha relación que queremos sanar, muchos puentes que queremos realizar, pero que pues no sabemos cómo construirlo. Y pues por eso le decimos al Dios de la vida, a nuestro Señor Jesucristo, que sea ese maestro, ese carpintero, ese constructor, ese mediador, ese intermediador entre la persona con la cual tengo dificultad, que es mi prójimo y conmigo misma. Agradezco a todas las personas que se han comunicado con nosotros, que nos han enviado sus mensajes. Ya voy, amor, dame un instante, pero quiero de una manera muy, 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 muy especial dar las gracias al oyente, la señora que estuvo con nosotros en la sintonía a través del 02763431662, que nos manifiesta su momento importante de la noche de luz. De verdad, muchísimas gracias a usted por llamarnos, por eso en el segmento anterior no estaba, estábamos atendiendo la llamada telefónica y gloria a Dios por usted, gloria a Dios, porque pues eso es lo que nosotros queremos, en realidad que sí. Y sinceramente agradezco la disponibilidad, su confianza de podernos pues manifestar que en ese momento especial para usted, durante todo el desarrollo de la noche de la luz, este bendito sea Dios por su vida y bendito sea Dios por cada uno de los servidores y bendito sea Dios por cada uno de los instrumentos que el Señor hace para que, y toca para que se dé la oportunidad de salir de las tinieblas, bendito sea Dios de verdad, el momento es un momento importante, muy puntual es la confesión. Recuerden que yo hace un instante decía, bueno, ¿cuál es el momento, no? En ese clic, ¿cuál es el instante en el cual usted tuvo la experiencia? Y en la llamada telefónica fue la confesión. Bendito sea Dios por estos instrumentos de Dios que nos permiten liberarnos de nuestras, sus propias oscuridades. Amén. Amén. Por aquí nos llega unos mensajes, dice, buenas tardes, Dios les bendiga y los guarde. Amén. Fue una noche maravillosa, canté, bailé y lloré en el momento que Dios se hizo presente. Gracias a todos los que aportaron para que esta noche fuera un éxito, mil bendiciones. Gracias también a la persona que nos escribe, dice, por aquí, muy buenas tardes, bendiciones para usted y para toda su familia. Estuvimos más de 30 personas de la parroquia de Cordero, todos somos fieles oyentes de Radio Natividad. Amén. Por nuestra emisora, sus servidores, que allá que Dios le derrame muchas bendiciones para todos y todas. Y le pido por los sacerdotes, por el Papa, los obispos y las familias santas. Gracias a Dios por tu misericordia para que con nosotros sus hijos en la tierra. Bueno, gracias también a la persona que nos escribe. Por aquí dice otro mensaje, esta fue mi segunda noche de luz, encantada de escuchar los testimonios del Padre Álvaro Gutiérrez, sus cantos hermosos, al igual y conocer a José Luis Melgar, oírlo cantar con tanta entrega y bailamos hasta el final, y con esa hora santa con él junto al Padre Miguel Villamizar. Qué grande es el Señor con su misericordia, con todos sus hijos y ese tiempo tan hermoso, porque él no desvía nuestra súplica ni aparta de nosotros su amor. Amén. Es el Salmo 66, verso 20. Y sus promesas se cumplen. Amén. Es Alba Contreras desde Cordero. Ay, señora Alba, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros parte de su vida, de su testimonio, de su experiencia realmente, de su vivencia en la noche de luz, de verdad. Por aquí dice, bendito sea Dios. Otro mensaje dice, hola, muy buenas tardes, en sintonía desde Mata de Curo, frontera con Colombia. Muy hermoso su programa. Gracias por guiarnos y aumentar la fe. Amén. Bendito sea Dios, de verdad. Bendito sea Dios que no desvía nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Hola, muy buenas tardes. Y Dios les bendiga grandemente junto a todas sus familias en las manos de Dios. Amén. Gracias de verdad por participar y escribirnos a través del 0424 704 1430. Bueno, personalmente nos están escribiendo agradecimientos a los servidores del Santísimo Salvador. También, por supuesto, como no, todas las personas que se hicieron presentes aquí y también los servidores que ya no están presentes en este momento aquí en Radio Natividad. A ellos un extenso saludo y de verdad mil bendiciones a cada uno de todos los servidores que ya no están con nosotros en este instante por varias razones. Y entre de verdad, entre muchas cosas, de verdad, con todo el cariño, se les quiere, se les aprecia. Y sinceramente, pues, muchísimas gracias por estar allí también en la sintonía de Radio Natividad. Buenas tardes. Mil bendiciones desde Las Vegas de Tariva. Fieles oyentes de Radio Natividad. Estuvimos en Gracia, Noche de Luz. Estuvo hermoso. Más de dos mil personas. Todo estuvo hermoso desde el resto del Santo Rosario. La Eucaristía, la presentación de todos los que participaron en las emisoras. Gracias, gracias a Dios y a ustedes por siempre estar evangelizando. Gracias por ser y hacer ese gran esfuerzo para este gran evento. Amén. Bendito sea Dios. Hay muchas caras que queremos mostrarles a ustedes, por ejemplo, como la de Sara, como la de Abraham, como la de Cristian, como la de la señora Yoli, el ingeniero. Quienes están detrás de las cámaras, también a Imara. Bueno, hay muchas personas que de verdad, pues, forman parte también del equipo y dicen, no, yo trabajo desde aquí donde puedo realizar mi servicio. Vamos un momento en corte musical y regresamos en breve. No se aparten porque tenemos mucho más que queremos compartir con todos ustedes. Ya volvemos. En 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios. Bueno, y de verdad, agradecerles a ustedes por la sintonía, sinceramente, bueno, por estar allí del otro lado de Radio Natividad. También agradecerle, miren, a todos, a todos, a todos, a todos son importantes. La persona que estuvo en el baño, la persona que estuvo en los servicios de la atención al sacerdote, los mismos sacerdotes, quienes estuvimos todos en la parte de la elaboración de la tarima. Todos, 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 todos somos importantes, todos, cada uno desde su punto de vista, dio su granito, dio su aporte y bendito sea Dios por cada una de las cosas que se manifiestan. Realmente lo que queremos es compartir con todos ustedes este gozo que nos da de poder decir que Cristo es la luz del mundo, que disipa toda tiniebla y que esa tiniebla, así como lo dice también el Señor en su palabra, crees tú y te salvarás tú y toda tu familia. No importa que la familia esté desquebrajada, no importa, no importa, no importa, porque el Señor es el mejor arquitecto que desde las ruinas levanta todo. Por aquí nos escribe otro mensaje, dice, buenas tardes, Dios les bendiga mucho, Dios les pague y les bendiga. Amén, bendito. Yo lo escuché por a través de YouTube, dijo, y por el Facebook, y muchas gracias, sí, un oyente de Radio Natividad, él lo escuchó por el canal de YouTube, y por Facebook también estuvo conectado esa noche, y bueno, lo hizo con su familia. De verdad que es gratificante, dice por aquí, gracias, Dios les bendiga, gracias por ese momento que pudimos vivir en la noche de luz, gracias porque hace posible Radio Natividad que muchas personas lleguen a los pies del Señor. Amén, bendito sea Dios, de verdad que el objetivo es mostrar que el Señor es la luz que disipa toda tiniebla, no mostrarnos nosotros la verdad, sino mostrar por medio de nosotros que el Señor Jesucristo, pues, está vivo y está presente. Muchas personas pudieron ver la programación completa, completa, a través del canal de YouTube. Si usted todavía no ha tenido la oportunidad de visualizarlo, tómese un tiempo, dedíquese un instante para que usted pueda también disfrutar de todo lo concerniente paso a paso, cada momento, cada instante, hasta que, bueno, ya, pues, finalmente damos por culminado la actividad, ¿verdad? Pero este momento que usted va a tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, esa experiencia que usted va a tener con el Señor sería muy lindo, sinceramente, que usted nos comente qué le ha parecido, qué experiencia tuvo usted, cuál fue su momento, cuál fue su clic con el Señor. La verdad que para nosotros, en lo particular, en el momento del paso del Señor, en ese instante. Y, bueno, también ver en la presentación de José Luis Melgar en una que otra canción, no recuerdo una de las nuevas que cantó, sinceramente, yo quedé como que, ¡cierto! O sea, es como renovar y refrescar. También me gustó mucho la canción que le dedicó a los sacerdotes. Entonces, esa canción me impresionó porque, pues, es como que la presencia del Espíritu de Dios le indicó, le inspiró, y, bueno, a través del don que es el canto, pues, pudo manifestar lo que el Señor quiere decirle a los sacerdotes. Por aquí nos escriben otro mensaje. Dice, gracias, que Dios les bendiga. Felicitaciones. Felicitaciones, dice, yo la escuché desde mi pueblo Capacho, pero también en Estados Unidos e en Europa, donde hay gran parte de nuestra familia. Amén, bendito sea Dios, de verdad que sí. Bueno, y esto es más que, más que, más que contrarrestar, es de verdad mostrar que Jesús es la luz del mundo, así como lo dice en la buena noticia, según el Evangelio de San Juan, capítulo 8, desde el verso 12. Mientras, este, esperamos los otros mensajes que están llegando a través de 0424-704-1430. Nosotros vamos a proclamar la palabra del Señor a través de Radio Natividad. Para quien nos llega otro mensaje, dice, buenas tardes, mil bendiciones en su hogar. Estuvimos alabando a nuestro Señor en la gran noche de luz. Qué bendición de Dios. Soy fiel oyente desde Borotá. Bendito sea Dios, de verdad que sí, que, bueno, que es que el Señor es grande, sinceramente, y se manifiesta desde lo más sencillo, desde lo más sencillo. Jesús es la luz del mundo. Está como por título aquí en mi traducción, en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, desde el verso 12. Jesús volvió a hablar a la gente diciendo, Al oír esto, los fariseos le dijeron, Estás dando testimonio de ti mismo. Por tanto, tu testimonio no tiene valor. Jesús les contestó, Aunque doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. Ustedes, en cambio, no saben ni de dónde vengo, ni a dónde voy. Ustedes juzgan con criterios mundanos. Yo no juzgo a nadie. Pero si lo hiciera, mi juicio es válido, porque no soy yo solo el juez, sino que también está conmigo el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio dado por dos testigos es válido. Pues bien, un testigo a mi favor soy yo mismo, pero también da testimonio a mi favor el Padre que me envió. Ellos le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó, Ni me conocen a mí, ni conocen a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocieran también a mi Padre. Jesús dijo esto cuando estaba enseñando en el templo, en el lugar donde se encuentran las alcancías de las ofrendas. Sin embargo, nadie se atrevió a detenerlo, porque aún no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchena, en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. A esta hora, Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM. Bueno, dándole gracias a ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad. Queremos compartir con ustedes también un audio que nos acaba de enviar un oyente, contándonos su experiencia. Y de verdad que... Vamos a escucharlo. Feliz bendecida tarde. Bendiciones para su programa. De verdad, complacida. Mi nombre es Mariela Escalante. Yo asistí al evento con mi hija María Alexandra, mi nieta de Sanito. Lo pasamos maravillosamente bien. Bendecidas por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que empezó la programación, que se hicieron los anuncios de la fecala a este evento. Yo me incomodé la oración, que Dios me permitiera asistir. Yo monté con mi hija y con mi nieta. De verdad, fue algo tan maravilloso, complacida. Bendiciones para todos los que estuvieron en esta atención, en esta programación, en la logística. A todos esos jóvenes maravillosos. a todas las personas que de alguna manera pudimos asistir y los que no asistieron también, pero estaban desde su casa escuchando la programación. De verdad, muy contenta y agradecida con Dios Padre por ese regalo tan maravilloso que me permitió vivir. En el momento de la oración del Santo Rosario, la Eucaristía, la exposición al Santísimo, fue algo que nos llena, que nos transmite esa esencia de Dios Padre a través de tu amado Jesucristo, en la de fecha de los que nos habrán expandido, en el Santísimo, en la de fecha, allí para todos nosotros. De verdad, agradecida con Dios y disfruté al máximo este evento. Le doy gracias a Dios por eso y a ustedes y a todos los que organizaron este evento. Que se gane en esta bendición y por Dios Padre y nos siga ayudando muchos éxitos en su programa que yo siempre escucho Radio Natividad. Bueno, estas eran las impresiones de un oyente también de Radio Natividad, la señora Maribel nos escribió este audio y bueno, que Dios le bendiga y gracias por estar siempre allí en sintonía de Radio Natividad. Saludos, queridos Luis y Andreina, Dios les bendiga, su familia y su evangelización a través del programa. Gracias por todo el tiempo, esfuerzo y dedicación para que la noche de la luz fuera un éxito y una bendición para los presentes y los que la vieron o escucharon a través de las radios y redes sociales. Como familia, para nosotros fue una experiencia de encuentro personal con Papito Dios. Nos gozamos en el Señor, bailamos, cantamos y alabamos. El cierre con el Santísimo fue sublime. Gracias, Diosito, Dios les pagué. Vanessa, Augusto y Nancy. Bueno, gracias a Vanessa, Augusto y a su hija Nancy. A los pies del rey. Yo solo quiero estar a los pies del rey. Eso me conmovió mucho, de verdad que sí. Y de hecho, estar en el momento de estar a los pies del rey y vivirlo, no, es impresionante, sinceramente. Y bueno, agradecerles a todos, de verdad, pero sobre todo la misericordia del Dios de la vida, la misericordia del Dios de Israel, que como padre se hace, bueno, es que el misterio de nuestra madre iglesia católica es ahí donde está así, que las tres personas son uno solo, padre, hijo y Espíritu Santo, pero que como padre, como que se desprende una parte de él y se dice, se manifiesta a través de su hijo y todo se mueve bajo la gracia del Espíritu Santo de Dios. De verdad que a mí también la Eucaristía, ver en el altar a los tres sacerdotes, el padre Giancarlo Yepe, el padre Yor Escalante y el sacerdote también Osvaldo García, capochito. De verdad que son tres generaciones que bueno, que el Señor pues nos coloca también para que nosotros podamos visualizar y entender que si hay un camino para la santidad. Y es que los tres, las tres representaciones en edades diferentes podemos contemplarlo igual, como padre, como hijo y como Espíritu Santo de Dios. O sea, podemos representar que en la vejez se encuentra la sabiduría como padre, que en la adultez se encuentra la fuerza, se encuentra el vigor, se encuentra la manera, la forma de cómo hacerse presentar y que en la juventud pues se encuentra la energía, la fuerza, el momento de poder de desplegar y de hacer las cosas y que como hijo pues tener esa conciencia, ¿verdad? O sea, movernos a través de la conciencia, movernos a través de hacer el bien, movernos a través de la sabiduría del padre y la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Y los tres se complementan en uno solo y tuvimos la oportunidad de verlo en el altar del Señor. Y usted que nos está viendo a través del canal de YouTube también nos puede escribir sus comentarios. Sí. Cómo vivieron la noche de luz y se hicieron presente aquí en el estacionamiento o lo observaron a través de cualquier de nuestras cuentas de las redes sociales. De verdad que, bueno, uno se siente complacido, agradecido por Dios primeramente, pues, por permitirnos compartir como familia, mi esposa, mis hijos y yo, este, servirle al Dios de Israel a través de Radio Natividad, a través de todas estas actividades donde más de dos mil personas se pudieron evangelizar aquí en el estacionamiento, pero no sabemos qué N cantidad estarían viendo este momento tan importante como fue la noche de luz. Uno, pues, sigue con las fuerzas del Señor, continúa, porque para Él nada es imposible, para Dios nada es imposible y que usted haya estado allí conectado con Radio Natividad y haya venido, pues, el Señor tiene grandes cosas, grandes bendiciones, de verdad que esa noche no va a quedar solamente allí, van a venir bendiciones en su hogar, en su familia, en sus finanzas, en sus trabajos y por supuesto, pues, para usted, para tener la santidad. Bueno, queremos compartir un audio que nos llega muy cortito pero muy preciso y ustedes se van a encantar de la persona que nos va a hablar en breves instantes. ¿Cómo están queridos amigos de Radio Natividad? Ahí, Andreina, Luis y este programa en pareja. Decirles de que me encuentro en Medellín a punto de abordar mi avión en una hora más rumbo a Panamá, de Panamá en la noche abordaré el avión rumbo a Bolivia y estaré llegando mañana en la madrugada a mi casa. De todas maneras, quería decirles que los quiero muchísimo, gracias por todo el cariño, gracias por haberme hecho sentir como en casa, me los llevo en el corazón y que el Señor me los bendiga por siempre. Bueno, era nuestro amigo y servidor, servidor del Señor José Luis Melgar, de verdad que gracias a usted también, José Luis, por darle esa energía porque, bueno, que el Señor lo siga bendiciendo a usted y a toda su familia y que, bueno, que el próximo año lo esperamos en el nombre de Dios primeramente y que sea el Señor el que a través de su canto, a través de su alabanza pues pueda llegar muchas personas a los pies del Maestro. Sí, a través de cada don que el Señor nos da a cada uno de todos los servidores esperamos de verdad que cada uno de ustedes tenga ese momento, esa oportunidad de tener esa experiencia, ese clic con el Señor. Bueno, vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad para nuestro último segmento del programa del día de hoy donde estamos dándole gracias a Dios por la noche de luz y también compartiendo con ustedes la experiencia de lo que pudieron vivir esa gran noche de luz. Ya regresamos. Seguimos aquí en Radio Natividad escuchando también sus mensajes de texto, también escuchando todos los audios que nos envían. De verdad que son muchas las bendiciones que las personas recibieron en esta gran noche de luz. Leyendo sus mensajes, leyendo su WhatsApp y por supuesto escuchando, escuchando esos audios que nos hacen posible ustedes llegar aquí a nuestro número 04247041430. Vamos a escuchar en este momento un testimonio de una señora que vino desde La Fría y quiere compartirlo con todos los oyentes de Radio Natividad. Que me los bendiga a todos los de Radio Natividad, al Padrecito, a todos los que trabajan ahí, todos los que son de Radio Natividad. Yo quiero dar un testimonio que yo estuve el sábado en la noche de luz. Yo soy de la Fría, mi nombre es Dolorio Ramona, muy contenta, bendecida por el Señor, sé que el Señor me hizo muchos milagros. Ya en breves instantes nuevamente lo volvemos a conectar. Bendito sea Dios de verdad, bendito sea Dios sinceramente por cada uno del momento en el que cada uno de todos nosotros tiene la oportunidad de poderse encontrar con Él. ¿Y saben qué? Me encanta y me refuerza y me llena de vitalidad el saber que la oración tiene sus respuestas. Desde hace bastante nosotros ya estábamos solicitándoles, pidiéndoles y que bueno, ya estábamos orando, ¿verdad? Estábamos realizando el Santo Rosario con fuerza y con poder para que el Señor pues dé frutos y frutos en abundancia y ese fruto fue exactamente allí, se hizo presente. En ese instante, aquí cuando tuvimos la oportunidad de vivirlo, ¿ven? Y que hoy día pues cada uno de nosotros tiene la oportunidad de sentirse fresco nuevamente. y quienes en este instante tienen la oportunidad de poderlo visualizar a través de Radio Natividad. Sí, de Radio Natividad de verdad que agradecerle a la señora que nos envió el audio pues de verdad que uno dice bueno, Señor, gracias porque nos das tantas bendiciones, gracias porque esa noche pasaste sanando a todas esas personas y a todas tanto enfermas físicamente como también espiritual. no sabemos cuántas personas a través de este paso que hizo el Señor por medio de su pueblo se pudieron haber sanado espiritualmente, pudieron haber perdonado también a las personas que están más allegadas porque siempre herimos es el que está más cerca. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos siempre son los que más herimos con frecuencia. Entonces, bueno, agradecerle a ustedes, agradecerles a todos porque mire, hacen posible que la noche de luz lleve 13 años la edición número 13 de verdad que esto va para más, sabemos que el Señor tiene más cosas y bendiciones para ustedes y que bueno, que los matrimonios pues deben continuar, deben seguir luchando, usted que nos está escuchando en este momento y tiene alguna turbulencia, póngaselo a los pies del Señor, así está la Eucaristía, confiésese, para qué, para que el Señor lo libere y le dé esa energía y le dé esa nueva oportunidad de vivir con su esposa, con sus hijos, pero nunca piense en tomar una decisión que luego se pueda arrepentir, no, es que lo más fácil y siempre lo hemos comentado aquí en este programa, es divorciarse, pero no, hay cosas que usted puede decidir y hacer para el bien de toda su familia. Pues, también agradecer a todos, mire, todos los servidores, a todos, a todos los que tuvieron la oportunidad de desplegar las sillas, de recoger las sillas, a todos, a todos, el de la limpieza, a todos, el de las redes sociales, a todos, a todos, bueno, es que es todo, es que es todo, también las personas que, pues, que quisieron donar, quisieron decir, mire, yo quiero que ustedes se llegue esto, que lo hemos recibido también y que sinceramente, pues, lo que el Señor le permita a ustedes disfrutar y que ustedes lo quieren dejar con nosotros, bendito sea Dios, de verdad que sí, muchas bendiciones para cada uno de nosotros, tanto para ustedes como para nosotros, como para todos, como para la señora Iria, que ya tuvimos la oportunidad de conocerle a través del día de la presentación, del día de la noche de luz, y bueno, con todos, el Señor Leymir, que aún todavía la mayoría de la audiencia se dice, bueno, pero quién será, bueno, bendito sea Dios por él, porque está, como lo dijo la señora Isidra, un saludo para ellos, que está detrás, que no se deja ver, que no se quiere mostrar, pero que bendito sea Dios por estos dos pilares fundamentales, porque existe Radio Natividad, que hicieron, recibieron el llamado de Dios, y bueno, aquí estamos todos trabajando para el reino. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, son las 5 y 57 minutos de la tarde de este día lunes. ¿Tan rápido? Fue rápido, de verdad que durante toda esta semana, pues ustedes pueden ir también enviando, a través de la mensajería y texto, a través del whatsapp, los audios, también sus mensajes, para que, bueno, podamos también compartir con ustedes. Agradecerle también al Dios, ¿verdad? Que podamos compartir con ustedes este momento y estas bendiciones. Así como nos preparamos también durante una semana para, con ustedes, bueno, esta semana, pues también en toda la programación, en todos los programas de Radio Natividad, pues estaremos recibiendo esos mensajes, esos testimonios de lo que ustedes pudieron vivir en la noche de luz. Llegamos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompañó nuestra amiga y servidora Sara Varela. Detrás de los micrófonos mi esposa. Andreina Camargo y detrás de mi esposo. Detrás de mí, detrás del micrófono Luis Martínez. Ay, eso está muy interesante. Que Dios les bendiga y bueno, nos escuchamos. Nos vemos el próximo lunes a partir de las cinco de la tarde en el programa Tú y Yo Conociendo a Dios. Recordándole que a las seis y quince estaremos con el Santo Rosario y a las siete y treinta desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén la Eucaristía. Bueno, quería permitirme cuarenta y ocho mil doscientos setenta y tres y cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y uno respectivamente. Agradecerles a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad a través de Radio Natividad. Radio Natividad presentó Tú y Yo Conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.